Bienvenidos al curso 8 del CCNP Enterprise Encore. En este caso veremos calidad de servicio QoS. Yo soy José Tomás López, trabajo en una empresa de servicios IT, llevo más de 16 años en el sector de las telecomunicaciones y actualmente me encuentro desplegando proyectos de redes, ya sea de switching, de routing, seguridad, etc. Cualquier cosa me tenéis a disposición en LinkedIn. En este curso de calidad de servicio los requisitos que se recomiendan es tener unas nociones básicas de redes, haber hecho por ejemplo un CCNA o simplemente con el curso 1 de fundamentos de redes de esta ruta de certificación ya tendríamos suficiente. Lo que vamos a ver es por un lado los fundamentos de calidad de servicio, haremos una introducción sobre esta tecnología, veremos cuándo aplica, cómo aplica y de qué manera aplicarla, veremos el concepto de clasificado y marcado de tráfico, veremos el Policing, el Shaping y el Remarcado, veremos los mecanismos de administración de la congestión tales como el LQ, Clash-Based Weighted Firecuing y veremos también los mecanismos de Congestion Avoidance, RED y WRED, que todo ello para prevenir o para actuar en caso de congestión en RED. Y finalmente veremos una configuración de QoS o de calidad de servicio básica. Hay que tener presente que el tema de QoS es un tema teórico dentro de Encore, o sea no hay una parte práctica, pero si es cierto que vamos para de tal forma que podáis asumir todos los conceptos pues haremos un ejemplo tanto a nivel de Congestion Management como de evitación de la congestión para que podáis asumir los conceptos. El objetivo sería conocer los modelos de implementación de calidad de servicio, conocer cómo se realiza el marcado, el clasificado y el concepto del límite de confianza QoS, conocer cómo funcionan el Policing y el Shaping, conocer las herramientas disponibles para aplicar el Congestion Management y el Avoidance y aprender a desplegar una solución de calidad de servicio a través de modular QoS CLI. Hasta aquí este vídeo sobre el curso de calidad de servicio de CCMP Enterprise Encore. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en OpenWebinar.